¿Cómo se va a tratar de definir los cuerpos técnicos? Cuarta y quinta también los técnicos van a seguir, Dardo en quinta y Daniel en cuarta y bueno lo que nos queda por definir ahí es el tema del profe para formativas porque bueno Joaquín Ramos nos manifestó que bueno un poco por tiempo y eso, él no va a seguir este año y bueno estamos viendo a ver quién va a ocupar ese lugar. Y bueno después en el tema plantel y eso, lo que es el plantel que terminó el año pasado, por ahora no tenemos bajas, obviamente tenemos que hacer las gestiones de nuevo por Leo Pose que bueno es jugador tercero y está, lo que quedó el año pasado no hay mucha, no era nuevo. Hay expectativas de cara a la copa y demás, de incorporaciones, se va a manejar el mismo criterio, bueno de tratar de apostar a los jugadores que están en el plantel y allí alguna versión de la posible incorporación de Agustín Burgos. Bueno si Fernando, eso para serte sincero es lo único, la única gestión que se ha hecho es por Agustín, no te puedo decir que esté confirmado porque eso todavía falta arreglar unas cosas con la gente de Wander, si bien con el jugador nosotros ya hablábamos y bueno la parte con él estaría arreglada pero falta la otra parte que no es menos importante, de qué forma vendría Agustín y en realidad se está viendo si va a ser por 6 meses o por un año y vendría obviamente en calidad de préstamo ¿no? Y bueno entonces eso es lo que tenemos que definir con la gente de Wander, por eso te digo que eso todavía no está confirmado, pero es la, o sea, juventud por el único jugador que ha hecho gestión es por Agustín. ¿Cómo se encara la temporada? ¿Con expectativas de bueno, luego de haber logrado 3 años consecutivos el campeonato local, tratar de ganar la copa o no hay tal, digamos, anhelo así o algo imperativo más allá que me imagino que va a ser un sueño? Mira, Fernando, obviamente que la copa, digo, para cualquier cuadro que la juega es un sueño ganarla, eso, si te dijera lo contrario te estaría mintiendo, pero sí hay que tener los pies en la tierra porque bueno la copa es otro tipo de competencia, es muy difícil, no quiere decir que sea imposible porque en el fútbol no hay nada imposible y bueno, uno de los desafíos que tiene el club este año y mismo el plantel es bueno, tratar de estar más arriba en lo que es la copa y tratar de llegar a zonas de definición pero bueno, eso, seguiré con, o sea, nosotros no queremos salirnos tampoco de la senda que estamos, digo, creo que Juventud tiene un plantel, tiene una base sí, con algunos retoques, tratar de mejorar lo que es la competitividad del equipo, pero bueno, sí, obviamente que queremos estar más arriba en la copa, ¿no? y bueno, en la liga, digo, obviamente que Juventud al salir tres años campeón, o sea, lo que va a tratar de, o sea, de hacer es defender el título este año, eso, ni hablar que sí Aparte del plantel ya ha ganado mucha experiencia, ¿no? Sobre todo hablando de la copa, que a veces lo que requiere es eso, ¿no? Experiencia de cómo jugarla y demás y este plantel la ha ganado esa experiencia, ¿no? A lo largo de estos años Bueno, obviamente que, fijate que desde 2015 este va a ser el cuarto año que va a jugar la copa Juventud y bueno, eso te da una experiencia a nivel dirigente, a nivel de jugadores, técnico, o sea, que Juventud ya es un club que está conocido dentro de lo que es el interior y bueno, hay muchas cosas ahí que obviamente que van llevando experiencia al plantel conocer los jueces, no sé, los rivales, cómo se juega la copa, que se juega diferente a cualquier campeonato local y bueno, y obviamente que hoy por hoy Juventud tiene un plantel con más experiencia, cada año que pasa van adquiriendo más experiencia y hay jugadores que, bueno, que uno los ve, que se han desarrollado como futbolista y bueno, que han mejorado su nivel, ¿no? ¿Cuándo estaría comenzando la temporada, los trabajos ya Juventud? Bueno, en realidad, o sea, el Pepe siempre tiene un poco por cábalas arrancar el 15 de febrero así que ahí se va a arrancar la pretemporada y te diría que cuarta y quinta más o menos va a arrancar ahí a entrenar también ¿Se va a hacer algún trabajo específico en la cancha y demás, como se hace todos los años, previo a las competencias? Sí, obviamente que sí, digo, eso ya lo hemos estado hablando con Nani, que es un poco el que lleva la bandera de la cancha este año se va a resembrar la cancha como todos los años y se le va a echar otra camada de arena y bueno, sí, como siempre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!